¿Alguna vez viste que otros ya tenían fichas de color amarillo de 3 estrellas como Minotauro, Gord, Brody y no jugaban con la tercera de Tars? Y te preguntas, ¿por qué otros sacan fichas de 3 estrellas tan rápido? ¿Qué es lo que hacen? Pues hoy te presento la mejor habilidad de todos los comandantes y al mejor comandante, quieran o no aceptarlo. Y la segunda habilidad, corriente. Con un enfriamiento de 6 rondas, esta habilidad convierte a 3 héroes en otros 3 héroes de un rango superior con la misma cantidad de estrellas. Por ejemplo, convierte a este Popol de 3 estrellas en un Hayabusa de 3 estrellas. Popol es una ficha de color azul y Hayabusa es una ficha de color rosado. Subió del rango y mantuvo el nivel de estrellas. Este es un video que voy a grabar desde el principio porque es importante cada detalle para poderle sacar jugo a esta habilidad. Que no se te olvide que las fichas más importantes son Hayabusa y Lunox. Ambos son muy importantes. Y para un juego más avanzado en Let's Game, tal vez Gord y Minotauro. El apoyo de la sinergia de invocadores es vital para esta estrategia. Van a ver cómo todo llega a encajar. Así que pongan atención en el video porque si pestañean se lo van a perder. En Mítico se banea mucho Wanwan, mucho Tar. Pero en Gloria Mítica banean a Yuki por su tercera. Y a este Bale por esta habilidad y por esta estrategia. Pongan atención. Les invito a seguir la página de Facebook. Por favor, llegar a 5 mil sería una victoria para mí. Ahí vamos a subir el formulario. No hoy, el día lunes. Suscríbanse al canal que la verdad llega a apoyar muchísimo. Y pongan atención. En serio, este video es joya. Quiero que les lleguen a entender. Vamos. Ahora sí viene lo chido. La grabación va a arrancar desde el principio. Nunca hago esto, pero al ser lo mejor de lo mejor. Quiero que vayan a entender desde el inicio. Desde el primer salto. Arrancamos. ¿Qué fichas yo te recomiendo agarrar en el salto? A las más poderosas. Luo Ji, Wanwan, son buenas opciones. No importa en realidad al final qué es lo que tomes. Reto cumplido por un random. Una de dos personas que hicieron calla. En cuanto aparece. Yo te recomiendo uno buscar a todos los S.A.S. que puedas. No subas tan rápido de nivel a tu comandante. Solo la primera vez. Para llevarlo a nivel 4. Y no utilices la habilidad. Mantén a la ficha de color azul que agarraste. Por ejemplo, yo agarré a Luo Ji. A Luo Ji la voy a mantener. Pero subí el nivel de mi comandante. ¿Se entiende? O sea, solo quédate con una ficha de color azul. Sube de nivel a tu comandante. Compra S.A.S.K. Y ya si quieres lo puedes acompañar con algo. Yo en este caso lo estoy acompañando con un ericiel. Al final de cuentas, nada de lo que está ahí. A excepción del S.A.S.K. Ahora, como subiste de nivel a tu comandante. En la siguiente tienda te va a salir una ficha de color azul. Por ejemplo, ese Arlott. Luego, también puedes llegar a subir de nivel a tu comandante. Y buscar otra ficha de color azul. En este caso no me salió. Así que solo tendría Arlott y Luo Ji. Activo la habilidad en ellos dos. Y me salió una Masha y un Hayabusa. Se dan cuenta porque cambié dos fichas de color azul por dos fichas de color rosado. Y no lo hice a la primera. Me esperé un turno para poderlo hacer. Aunque no lo crean, esa poca paciencia. Ese turnito me va a dar la ventaja contra todos los que estén jugando tal vez con la misma habilidad. ¿Ok? ¿Se está entendiendo hasta este momento? Otra recomendación. Si pueden buscar a todos los Sass que puedan, es esencial. ¿Por qué? La combinación de corriente, que es el nombre de la segunda habilidad del comandante Bale. Va agarrado de mano de la sinergia de invocadores. Porque cuando tú tengas sinergia de invocadores. Popol, si lo llevas a tres estrellas y en un punto lo cambias por una ficha de color rosado de tres estrellas, que puede ser Hayabusa, que puede ser Lunox, que son las más poderosas que hay, ya tendrías la partida ganada. ¿Entiendes? Eso ya te asegura la victoria de una. Porque ambos son fichas carreadoras. Ahora la pregunta que ustedes estarán haciendo. ¿Pero con qué lo acompaño? ¿Cómo puedo hacerlo? Tranquilo. Entrega de cristales mágicos. Aquí me salió la de astrales. Esto de por sí ya me está dando la ventaja muy elevada contra los otros dos jugadores que están también con la segunda de Bale. Y Tito también. Segundo lugar, pero reto cumplido. Son las únicas dos personas que lograron el reto. ¿Qué pasó? Uno que también tiene Hayabusa y Masha, que es Mom Apolo del equipo de Mom. Es un jugadorazo. Y otro que es Alex, que también lo juega bien, pero es que Alex lo hace de otra forma. Sube a sus fichas de una moneda de oro de costo a tres estrellas y poco a poco los va subiendo de nivel, los va subiendo de color. Y esa es una buena forma, pues más o menos. Se tarda un poquito más, pero necesitarías un early game muy fuerte para que eso llegue a funcionar. De lo contrario, no vas a llegar al endgame, te van a ganar, no vas a poderlo sacar de color rosado o amarillo y sería en vano. Aquí nos enfrentamos contra Mom Apolo y nos ganó, no hay ningún problema. En el early game lo importante es no perder tanta vida. Yo ahorita la sinergia de astrales la quiero activar y en cuanto lo active a mi Hayabusa, porque a Masha en un futuro lo voy a cambiar, sí o sí. Cofre del destino, mira, sí, equipamiento de daño físico para Hayabusa, equipamiento de daño mágico para Lunox. Quédate en eso en mente, las fichas que te van a acarrear la partida son esos dos. Hayabusa con sinergia de místicos gracias a Popol y Lunox gracias a la sinergia de astrales. Ya llevamos a Zaz 3 estrellas, aquí tuvimos un poco de buena mala suerte porque ya tengo Zaz 3 estrellas. En cuanto consiga un invocador puede llegar a ser el mono, Bexana, que son difíciles de que me salgan. Pero Popol, en cuanto lo tengan los invocadores, cada partida me va a dar dando un invocador. Y el invocador que ahora me van a dar más es Popol. No voy a perder el tiempo consiguiendo invocadores de Zaz porque ya lo tengo en 3 estrellas. Y cuando lleve a Popol a 2 o 3 estrellas lo voy a cambiar con la habilidad del comandante Veil. Que se me activa, pongan atención, si lo activas como yo lo estoy haciendo, se te va a activar después de cada pelea contra los Minions. Entonces tu misión es sobrevivir hasta ese punto. Rezarle a San Silón para tener un poquitito de suerte, porque si es cierto, en esto de la segunda de Veil, si tienes pésima, pésima, pésima suerte, la vas a fregar. Si eres buenísimo jugando, aún así la puedes llegar a acarrear. Pongan atención como. Saludo para RojasLachoJorque, es que comentan en Facebook y nunca les respondo, pero aquí está, gracias Racho. El arranque en esta partida no estamos ni bien ni mal. Estamos bien porque ya tenemos Zaz 3 estrellas. Estamos mal porque no estamos logrando activar ninguna sinergia, ni la de Místicos, ni la de Astrales, ni siquiera. Bueno, ya activamos la de Asesinos, pero no es mucho. Mientras que Masha, al ser una ficha de color rosado, Masha solita llega a acarrear mucho una partida. A Hayabusa no le hemos activado la sinergia de Astrales y se dirán, ¿por qué tengo Estes y Laila en mi zona de compra? Porque cuando active la habilidad de mi comandante, quiero cambiarlos a Laila, a Estes y a Masha, porque a Masha no la vamos a jugar. Entrega de runas, brillos astrales. Y como tengo runa, es que brillos astrales es otra de las runasas. Metemos a Iriciel, activamos la sinergia de Astrales, vendemos a Karina, que no la vamos a usar. Y voy a activar la sinergia de Astrales en Iriciel, para que así, gracias a la runa de brillos astrales, tengamos dos fichas con sinergia de Astrales, Hayabusa e Iriciel. Y eso ya me va a hacer mucho más poderoso en daño. Y vamos a tener cierta ventaja contra los enemigos. Ahora pongan atención que agarre a Joy, a Laila y a Estes. El oro sí, me van a decir el oro, ¿por qué no lo tienen? Es que no he tenido un inicio muy bueno que digamos, pero ahora lo vamos a arreglar. Metemos a Laila, metemos a Estes, quiero meter a Masha y los voy a cambiar a los tres. Primero, me salió Mono, perfecto, voy a tener la sinergia de invocadores ya activa, porque Popol hasta ahora no me salía. A Moskov lo vendemos, porque sinceramente, no te tienes que aferrar a fichas. No es bueno aferrarse a fichas al jugar esta habilidad. Arrancamos partida, los invocadores ya me están dando mi primer Popol, y la clave aquí es Popol, ¿por qué? Cuando tengas Popol, que es una ficha de color azul, en tres estrellas, gracias a la sinergia de invocadores, el Popol tres estrellas lo vas a poder convertir en una ficha de color rosado de tres estrellas. Y aunque no lo crean, todos los de color rosado son buenas fichas, cualquiera. Leomor tres estrellas es bueno, Joy tres estrellas es buena, Valentina también es muy buena, pero aquí las que nos convendrían que nos salgan es tanto Hayabusa como Lunox. Enfóquense en esas dos fichas, en esas dos sinergias. Ya si en el futuro voy a comprar a Calla, porque Calla es importante para la estrategia, ahorita les voy a explicar por qué, porque todo está calculado. Saludito para el Grever Montenegro también, te llego a entender, pero se va a transmitir. Este video para mí es muy importante, porque es lo mejor de lo mejor hasta el momento, a esto nada le gana. A ver, ponme atención, aunque tuviera o no tuviera la sinergia del cristal mágico de astrales, sí o sí yo llego a activar la sinergia de astrales por Lunox. Primero, Sasuke en el campo te hace la sinergia de astrales, ahí tienes a uno. Luego a Lunox, Lunox que es elemental y astral, también la juego para tener la sinergia de astrales. Y dos, ahí puedo llegar a aumentar un Minotauro tal vez, porque al convertir una ficha de color rosado a alguna de color amarillo, a veces puede llegar a salir el Minotauro, que también es una ficha que te puede llegar a servir muchísimo en el Let's Game. Y también Gord, porque Gord hace la sinergia de elementales junto con Lunox. Y también hace la sinergia de elementales junto con Kaya. Y Kaya es importante porque hace la sinergia de místicos junto con Hayabusa. Ahí tendrías que buscar un místico más que es Popol, que también es invocador. Se dan cuenta que todo, todo está conectado, por eso son fichas importantes, por eso es una estrategia sólida. Rara vez esto llega a funcionar sin invocadores. Por eso los invocadores es una de las estrategias más importantes. Si llegas a conseguir Popol o Sass al principio, toma. Seguro van a ver comentarios de ¡Ay, yo lo juego de otra forma! ¡Ah, pero a mí me enseñan! Y sí hay, y sí hay. Esto es lo entretenido de la segunda de Veil. Puedes jugarlo de varias formas. También esperas un poquito de suerte. Es emocionante. Por eso es una de las... En Mítico, lo que más banean realmente ahora es Wanwan y Tars. Digo, sí, Wanwan y Tars. Pero en Mítico Honorario, lo que más llegan a banear es Yuki y Veil. Yuki por la tercera habilidad, encanto que está rotísimo. Porque a Wanwan se le frena con una cachiporra, se le frena con sinergia de místicos. A Tars, bueno, solo tendrías que hacerle competencia con fichas más poderosas. Y eso se puede lograr con Yuki, tercera habilidad. Y con Veil, segunda habilidad. Brandon Senna, muchísimas gracias. Y sí, tienes la razón, ¿eh? ¡Qué buen ojo! Cofre del destino. A ver, lo vuelvo a repetir. Tanto me equivoqué aquí en el directo. Lo vieron como me molesté. Quería agarrar la espada cazadora y agarramos el eyector de Jauhel. El oro ya lo tenemos por encima de 20. Eso también hay que empezar a cuidar. Dirán, ¿por qué tengo dos Lailas allí abajo? Porque ya estoy pensando a qué héroes voy a transformar con la segunda de Veil la siguiente que se me active. 1. Sería Laila dos estrellas. Perfecto. Porque Laila es una ficha de color azul y quiero conseguir Hayabusa y Lunox. Entonces, Laila es una opción 2. Ya tengo un Popol 2 estrellas. En la partida no estoy tan mal. Tengo buena cantidad de vida, tengo daño. Entonces, tanto como para arriesgarme y cambiar todo, no. Puedo llegar a soportar unas cuantas partidas más. Entonces, no me acelero en esa parte. Así que las fichas que voy a cambiar de momento son Laila y son Popol. Tal vez el mono, porque al final de cuentas el mono no lo vamos a usar. El mono no entra en la estrategia. Pero puede llegar a ser. A la irisiela vendemos porque necesito un espacio para la sinergia de invocadores. Tengan esto también en mente. Cuando juegas invocadores, siempre deja un hueco en tu zona de compra. Para que el invocador que invoquen los invocadores, sí o sí, pueda llegar a ser recibido en tu área de compra. Porque si tienes todo ocupado, lo que va a hacer el juego va a ser venderlo. Ganas un poquito de oro, pero pierdes al invocado. Pongan atención, ahorita me va a dar un Popol, ve. Por eso es necesario el espacio, sí o sí. Volvemos a la batalla. Tengo dos fichas que son astrales. Un Hayabusa, una estrella aún. Un Naerithiel, una estrella aún. El pergamino de místicos obviamente lo tiene Hayabusa para que todos los místicos cuando lleguen a morir se puedan convertir en él. Ahí también está parte del daño. Tengo un Zaz tres estrellas que la verdad no me va a carrear nada. Pero lo mantenemos por dos cosas. Sinergia de astrales, sinergia de invocadores. Entrega de runas. Mira, los dados del destino. Aquí dispositivo de clonación, créanlo o no, me puede llegar a ayudar. Si no me ofrecen algo mejor. Si me ofrecen algo mejor. Tomamos roca sólida porque tengo poca vida y tengo que aguantar, sí o sí. Subimos de nivel al comandante. Metemos a Popol, a Hayabusa. Tenemos un espacio libre para convertir a Popol dos estrellas. Y así tener espacio y comprar a Lunox. Porque lo vuelvo a repetir. Uno de las fichas más importantes para esta estrategia es Lunox. Por favor, Lunox y Hayabusa. Saludo para Luxean. Y si pases, que cuando tienes mucho oro se te nubla. Esperamos que nos entreguen el oro. Compramos a Lunox y ahí está. Aquí es donde vamos a poder activar de nuevo la habilidad del comandante Vail. Vendemos a Erythiel, metemos a Lunox. Buscamos, aquí está. Kagura dos estrellas. Ahí la voy a cambiar. Al mono no. De apoyo está bien. Aquí está Laila. Pongan atención. Voy a cambiar a Laila. Voy a cambiar a Kagura. Y al Popol dos estrellas que ya tengo. Me equivoqué. No pude cambiar a Lactome. Joy y Cylon dos estrellas. No me sirven. Por eso los vendí. Así. No te tienes que aferrar a las cosas. Porque de haberme quedado con ese Cylon y con esa Joy. Uno me hubieran ocupado espacio. Dos me conviene venderlos para tener el oro y el interés de más cuatro monedas de oro. Pierda o gane. Quieranlo o no me llega a ayudar. Y ahora que tengo mono dos estrellas. Tengo que pelearla con todo lo que tengo. Uno. El cristal mágico de sinergia se lo voy a dar al mono. ¿Por qué? Para que la sinergia de astrales se active en Lunox. Lunox activa la sinergia de astrales. El mono activa la sinergia de astrales. Y ahí voy a estar bien. Me friego en todo. ¿Cómo voy a cometer esos errores? Hubiera convertido a la Kagura. ¿Qué tal? Y ahí me salió un... Nos está yendo mal. Para que mentirles. Nos está yendo muy, muy mal. A estas alturas ya debería tener una ficha rosada de dos estrellas. Que sí me llegue a funcionar. Un Hayabusa. Un Lunox. Y esto es nivel intermedio de la segunda de B. ¿Por qué nivel intermedio? Porque he visto gente ya de un nivel muy alto. Que esto lo juega con lo que le salga. Le sale por ejemplo una Masha. Y boom. Luchadores de apoyo. Boom. Sinergia de maestros de campo de apoyo. Luego le sale una Joy. Joy está rotísima. Si le das energía concentrada. Y este... Varita brillante. La rompes sola. O sea. Puedes llegar a carrear esto con cualquier ficha de color rosado. Y después. Ya piensas en el futuro. Y vas por fichas de color amarillo. Gord es de los más importantes. Allí está Gord. Gord entra en la estrategia. Porque quiero activar la sinergia de tres elementales. Lunox. Que me hace la sinergia de astrales también. Kaya. Que me hace también la sinergia de místicos. Junto con Kayabusa. Y Gord. Que es una ficha de color amarillo. Pero muy. Muy poderosa. Saludo para Ferraz. Y a Moskov al máximo lo vamos a traer. Pero con raya sí o sí. Gracias a la runa de brillos astrales. Tengo dos astrales en el campo. Una que es Lunox. Que siempre. Lunox toda la vida. Va a ser una de las fichas más poderosas del juego. Y el mono. Que la verdad de apoyo. De aguante. De tanqueo. Está muy poderoso. Si tiene su daño. Pero más como tanqueo. A mí me sirve muchísimo. Ya mataron a mi Lunox. Como les repito. Esta no es una de las mejores partidas que se van a ver. Pero creo que sirve de ejemplo. Para cómo se usa la segunda habilidad del Comandante Bale. No voy a perder. De eso estoy seguro. Porque estoy rotísimo. Ya pronto voy a tener el Popol 3 estrellas. Solo es durar hasta ahí. Consigo el Popol 3 estrellas. Lo convierto. Y la victoria de esta partida es mía. Cofre del destino. No les voy a negar. Es muy tentador agarrar el cristal de astrales. Pero la verdad. Voy a agarrar la armadura afirada. Me la ganaron en realidad. Sí. Pero. Prefiero la armadura. La verdad. Voy a. Con el dispositivo de clonación. Sacamos a la Lunox 2 estrellas. Y me quedo ahí. Porque necesito el espacio vacío. Arrancamos batalla. Ya tengo al Popol 3 estrellas. En cuanto acabe esta batalla. Van a verlo. 2 ya tengo Lunox 2 estrellas. Porque usé el dispositivo de clonación. Ya me es muy importante ganar ahora. Ya porque si sigo perdiendo más vida. Voy a perderla. Horrible esta partida. Y 2. Vean la cantidad de vida que tiene. Que tenemos todos. Esta es una partida de alto nivel. Los suscriptores son. Ya les he mostrado con los videos. Tienen un nivel muy alto. Pero aún así. Les estamos ganando. Hay Momapolo. Que también está con la segunda debil. Está en primer lugar. Ojo. Voy a ir comprando poco a poco. Los elementales. Porque al final. De la que me voy a sostener más. Es del 1. Aguantamos esta partida. Y vamos a convertir. A Popol 3 estrellas. Vamos a convertir. A Bexana. Y vamos a convertir. A una de las Kaguras. Con eso voy a obtener. Una ficha de color rosado. De 3 estrellas. Una ficha de color rosado. De 2 estrellas. Y una ficha de color amarillo. De 2 estrellas. Ya tengo en mente. Que es lo que voy a cambiar. Y eso es importante. Le ganamos al In 0. Perdóname al In. Pero es que. Tengo que sacármela. Después de esta batalla. Contra los Minions. Se me activa la habilidad. Ojo. Saludo para Leonel Núñez. Y si es que lo pensé muchísimo. Era muchísimo oro. Que quieres que. A estas alturas. Hay jugadores. Que ya tienen. Dos fichas de color. Rosado de 3 estrellas. Dos de color amarillo. Llega a pasar. Por ejemplo. Momapolo. Tiene dos de color. Rosado de 3 estrellas. Está loco. Arrancamos la batalla. Contra el Minion. Por eso les digo. Que esta partida. Yo he tenido un poquito. De mala suerte. Buena suerte. Por el cristal mágico. Pero mala suerte. Porque Popol. O sacamos al mono. La sinergia de invocadores. Muy tarde. Ya en la segunda convertida. Debería haber sacado ya. El Popol 3 estrellas. Lo estoy haciendo. A la tercera. A la tercera. Listo. Metemos a Bexana. Popol. Y a Kagura. Los convertimos a los 3. Y. Hayabusa 3 estrellas. Y Minotauro 2 estrellas. A Shoi la voy a vender. Porque lo vuelvo a repetir. No te tienes que aferrar. A las fichas. Subimos de nivel. A nuestro comandante. Pues ya tenemos. Hayabusa 3 estrellas. Lo más importante. Sería la sinergia de místicos. Completar la sinergia de místicos. Para que el Hayabusa. Tenga el pergamino. Y la carree. Con todo. El cristal mágico de místicos. También se lo dimos. A Hayabusa. Por si acaso. Ahora. Con un Hayabusa. 3 estrellas. Con sinergia de místicos. Activo. Hecho astral. Yo creo que estamos poderosos. Estamos muy. Muy poderosos. Ahora. El Minotauro. Me llega a servir. Sí. Porque activa la sinergia de astrales. Le vamos a ganar. A Hanna. Que Hanna. También es otra jugadoraza. Del Magic Chess. Por eso. Aquí. Esta victoria. Es merecidísima. Su rubi. Tiene mucho robo de vida. Pero una sola habilidad. De mi Hayabusa. La elimina. Perdóname. También mi espejo. Le eliminó. A otro. Que la verdad. Ya no vi. Sobre esto. Ya depende mucho. De la habilidad. Que ustedes tengan. Yo uno. La sinergia de elementales. La voy a mantener. Para Lunox. Y me convendría. Tal vez. Completar la sinergia. De seis místicos. Para que Hayabusa. La reviente. Con las copias. Sí. Solo si se puede. Saludo para Ben Asher. Y mira. Hace seis días. Y recién les respondo. Y muchísimas gracias. Por comentar en Facebook. Solo quedamos. Coulomb. Que juega muy bien. También queda. Lother. Y me estoy enfrentando. Contra los dos. Mira. Él tiene dos cristales. De elementales. Tiene una muy buena sinergia. Pero el Hayabusa. Tres estrellas. Que me salió. Gracias al Popol. Lo vamos. Le vamos a ganar. Y a Lother. También. Creo que le vamos a. Le ganamos a Lother. Ahora solo queda Coulomb. Y si a Coulomb le ganamos. Es que Hayabusa. Si tiene regeneración de vida. Que eso. De té. Pero es que estamos rotísimos. Por eso. La segunda de Bale. Digan lo que digan. Es lo mejor que hay en el juego. Actualmente. No se le toma mucha importancia. Porque no han llegado aún. Tal vez a mítico honorario. O rangos muy superiores. Pero es que ahí. La parte. Y esto nos los mostró. Asiático. Mira. Coulomb la logró bien. Pero es que no tenía fichas. De muy alto nivel. De tres estrellas. De color verde. Pues más o menos. Lother. Estaba con sinergia de príncipes. Que también está rotísimo. Y aún así le ganábamos. Hannah Bonny. Ya tenía. Leomort casi al máximo. Momapolo. Que también estaba con nuestra habilidad. Le salió Bexana. Le salió este Masha. Ahí tuvo un poquito de mala suerte. No jugó muy bien. Tal vez la sinergia de invocadores. Vieron que conseguir el Zaz. Tres estrellas. Es muy importante. TX Alex. Ya quería. Hacerlo un poquito más lento. Pero es que tampoco le salió. Por eso. El método que ahora les estoy enseñando. Es un método casi seguro. De que te pueda dar la victoria. Lo único importante. Es conseguir al Popol. Para que arranques. Con la sinergia de invocadores. Consigas a Zaz. Tres estrellas. Y ya con eso. El juego va tranquilo. Va solito. Y dependiendo a lo que te salga. Al principio. Juegalo. Te sale Zylon. Juega con lanceros. Te sale Joy. Juega con asesinos. Te sale Valentina. Juega con magos. Lo que sea que te salga. Apóyalo con la sinergia. No al máximo. Pero con dos o tres de la sinergia. Ya vas a estar tranquilo. Y esa va a ser tu ficha carrier. Tal vez no se ha entendido. Cualquier pregunta. Duda. Consulta que tengan. Pónganla aquí abajo. En los comentarios de este video. O en Facebook. Porque en Facebook. Ya estamos subiendo las fotos de ahí. A Facebook. Queremos llegar a cinco mil seguidores. Por favor. Ahí les pediría que vayan. Y le den a seguir. Y nada más. Los vemos más tarde en directo. Espero que sí. La verdad. Creo que hoy tal vez no va a haber directo. Y el formulario para el torneo. Si no salió hoy. Va a salir mañana. Una disculpa. Pero va a salir en Facebook. Así que vayan. Y denle a seguirle la página. Por favor. Sin nada más que decir. Gracias a todos. Cuarentino. Fuera.